En el show pasado, la competencia estuvo llena de emociones y sorpresas. Nuestros talentosos retadores de Yo Me Llamo se enfrentaron en increíbles duelos musicales. Artistas como Shakira, Víctor Manuel, Bruno Mars, Ricardo Arjona, Viomedes Díaz, Gloria Estefan, Frankie Ruiz, Michael Jackson, Rolando La Serie y Celia Cruz hicieron vibrar el escenario con sus actuaciones impresionantes. Al final de la noche, 5 de nuestros grandes retadores lamentablemente quedaron eliminados y, por ello, tendrán otra oportunidad de destacar en el comeback. Shakira, Bruno Mars, Gloria Estefan, Celia Cruz y Frankie Ruiz. Este es el momento en que los competidores eliminados regresan para demostrar su talento y luchar por su lugar en el show. Así que quédense con nosotros porque esta noche será emocionante y llena de talento. Vamos a disfrutar del comeback y ver quién de estos increíbles artistas logrará regresar al escenario de Yo Me Llamo. Buenas noches, Panamá. Cuarto comeback. Y nos encontramos aquí porque hoy tenemos un programa especial de retadores. Yo sé que usted está como yo, quien dice expectante, por lo que estos chicos nos van a demostrar porque ellos dijeron No, mi amor, yo no voy a jugar. Yo vuelvo porque vuelvo a ese escenario de los sueños y, por ello, nos acompaña nuestro selecto jurado porque hoy no tenemos uno. No, señores. Aquí nosotros sabemos que esto está difícil. Así que hemos contactado a dos máximos exponentes del género urbano. Uno es un productor que usted estoy segura que conoce en sus casas porque siempre lo vemos a través de sus redes sociales y, como no, bailamos también cada uno de sus éxitos. Y, por otro lado, tenemos a un exponente, mi amor, que dice RR con ustedes. R Maravilla, RD Maravilla y K4G. ¿Están por acá? ¿Cómo están, pelados? ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué esperas, R? Súper, súper, súper contento. Dímelo todo. Me encanta tu look. Me encanta tu look. A la orden. Oye, ¿qué esperan de esta noche? Bueno, yo sí quiero saber quién se salva. Bueno, mi amor, eso lo van a tener que acoger ustedes. Ustedes tienen un trabajo muy difícil. Fuerte, un trabajo fuerte hoy. Están escogiendo a los mejores de las temporadas anteriores porque ustedes saben ya cómo fue esto de los retadores. Cada uno de ustedes en sus casas escogió y se los trajimos. De ellos, pues, de los diferentes cinco duelos, resultaron unos que pasaron a la siguiente etapa y otros se encuentran aquí en el comeback buscando regresar. Así que ya no los hacemos esperar más y vamos con nuestra primera participante. Con ustedes, Shakira. Yo me llamo Shakira. No. No te pongas Dance or die, 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 die Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes Y yo ni un kiki Él se hace la bruta pa' cotizarse Conmigo enfrente Él se hace la gata en celo contigo Te escoto reloído pa' tenerte nada Muere por ti, tú por mis camadas Sigo tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vehem al lado mío Yo de aquí no me voy Él está pa' mí, ninguna va a poder quitarme los tirón Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca 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 Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes Y yo ni un kiki Mientras ella te contase Con todo tu capricho Yo te llevo a un malecón Por un caminito Me dicen que tu novia anda con un rifle Porque te llevo bailando Mamo pa' ti que no lo permite Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca 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 Soy loca con mi tigre Cuando sea loca, loca Soy loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mio Él está por mí, y por ti borró, eso que tú tienes todo y ganó un kiki. Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Oye, loca quedó la gente en sus casas con la presentación de Shakira. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Cómo te sentiste? Encima de gracias. Súper, súper feliz. ¿Qué crees tú que fue eso diferente de la noche del martes y esta noche? Uh, ok. No tengo a las bailarinas. Claro, un factor importante. Las luces, la cosa, el público. Pero súper, súper, súper poder presentarme aquí también con jurado distinto. Obviamente también hay más presión, porque es una especie como de repuchaje. Solamente pasa uno. Entonces, siempre un poquito más de presión. Y ser la primera, ni se diga. Bueno, no te preocupes. Mira, lo hiciste excelente, pero es momento de escuchar los comentarios de nuestros jurados. ¿Qué cuentan ustedes, K4G, RD? ¿Quién va a hablar primero? El compa. A Pique no le gustó esta presentación porque estuvo muy buena, estuvo muy buena. Soy sincero, de verdad que tienes un buen dominio de las cámaras, del pequeño escenario que tienes. Eso es bueno, así que cuando estás uno grande lo haces mejor. Me gustó bastante la entonación y la forma en que dramatizas e interpretas al artista en sí. Muchísimas gracias. Bueno, yo le doy retweet, copy, paste a lo que dice el Fren, agregando que al principio le decía que yo pensé que era playback. Porque cuando la pista se quitó fue que entendí, ay, ya está cantando de verdad. No, aquí, tú sabes que aquí... Y yo soy crítico, yo soy... La competencia de verdad, como... Ya me di cuenta, ya me di cuenta. Muy, muy felicidades. Canta, canta muy, muy, muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Y cantar y bailar no es tan fácil. Ya. Bueno, comentarios de nuestros jurados. Ahora sí vamos a hacer un cambio de ritmo y nos vamos con algo tropical, señores. Con ustedes, una salsa así. Con ustedes, Frankie Ruiz. Yo me llamo Frankie Ruiz. Es la cosa. Estamos gozando en el comeback. Con el papá de la salsa. Rico, Bobby. Tú eres la rueda, yo soy el camino. Pasas encima de mí, dando vueltas. Tú rodarás porque ese es tu destino. Sin encontrar nadie que te detenga. Y separarte, perro, iba sin freno. Y tus rodadas me hicieron pedazos. Porque no quieres los caminos buenos. Y agarra todo lo que hay en tus pasos. Y que se venga la salsa. Pero qué rico, Bobby. Pero qué rico, Bobby. Y como dice, a ver. Yo que te tenía siempre a mi lado El día menos pensado Tú te me fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Debe pasar como nave perdida Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas de amor Pero ay, ay, ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Pero, pero, pero Y no fuimos pa'l mambú Pero qué rico, mami Frankie Ruiz en el comeback Oye, excelente la presentación de Frankie Ruiz Dale unas palabritas allá a tu gente Si me permiten volver al escenario de los sueños Quiero llenar de muchísima salsa De todos esos éxitos Que nos dejó Frankie Ruiz Hay muchísimos tú con él Deseándote la rueda que ya la canté De nuevamente mujer Y lo que ustedes me permiten Ok, excelente Comentario del jurado Es un sombrero Es un sombrero Sí, claro que sí La salsa, la salsa te contagia La salsa es vibra Y es un sombrero grande Que tiene aquí el amigo Pero me encanta la energía La proyección Mucha seguridad Eso es muy importante A la hora de subirse a cualquier tarima Sea el género que sea O esté imitando De verdad que uno Se transporta Al artista En sí Bueno, yo no lo conocí Pero sí vi su video Y sí Se hace una muy buena representación La vibra está ahí Así que eso es importante Bueno ¿Qué hay por allí? Yo no sé qué decir realmente Te vi bailando Yo te vi ahí Sí, estaba Sí, se sintió Se sintió bastante la vibra Del fren realmente Yo como que soy un poquito más técnico Yo estaba contando Cuántas desafinaciones había Y Eurek Casi no había desafinación El pana le mete Y va a estar complicado Yo pensé que iba a ser más fácil Bueno, esto no va a estar Vamos con el segundo Y a ti como que No va a estar nada fácil Y es momento de conocer A nuestro siguiente artista Pero antes Tengo información para ustedes Y es Vente para acá Cámbiate Y recibe 14 días de data Ilimitada Al recargar 5 palitos Más móvil Franky Es momento entonces De ver A nuestro siguiente artista Aquí está Gloria Estefan Yo me llamo Gloria Estefan De mi tierra bella De mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores Y los timbales Al cumbanchar Y ese pregón que canta un hermano Que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto Y se le escucha pena La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más Yeah Sigue los piegones La melancolía Cada noche junto a la luna Sigue el guajiro entonando el sol Mi tierra Y cada calle que va mi pueblo Mi tierra Tiene un cajido Tiene un lamento La nostalgia de su voz Me llega con fuerza al corazón La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más ¡Guau! Gloria Estefa Oye, tú me fuiste contagiando Que ya yo quería venir a bailar contigo Cuéntame, ¿cómo te sentiste aquí en el comeback? Bueno, sí Como dijo mi compañera anteriormente Un poquito más de presión Son las ganas de volver a la competencia Pero rico, igual se goza Oye, tú recibiste muy buenos comentarios De parte de nuestro jurado La noche del martes Inclusive te decían Que eres más gloria que nunca Felicidades por eso Estaba más parecida que nunca Oye, excelente presentación Estás muy metida en el personaje Pero es momento de escuchar Que tiene que decir Que fue allí A ver si opina igual Y luego el señor R.D. La primera presentación fue como que Gana ir para la playa La segunda nos dio ganas de beber Ahora tengo ganas de un café Me gustó Porque estaba bien caribeño Estaba bien Lo complicado y lo que me está gustando Esto es que Buscar a personas que canten parecido Y que se parezcan También es bien complicado Y ahorita mismo va 3 de 3 Se está haciendo más complicada la cosa ¿Qué tienes que decir tú, amigo mío? Pues sí, R.D. Así como ¡Claro que sí! ¡Ey! Como dice mi querido amigo K4 En verdad Bastante difícil Un gran trabajo Que han hecho Todos los que se han presentado Mucha potencia en la boca Hasta que uno vibra Y de verdad Sí, sí Te transporta Al Caribe Al Flow A un cafecito Un café cubano De verdad que sí Sí Es bastante difícil El trabajo que tenemos Felicidades por tan buen 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 trabajo Que estás haciendo En Frente a Pantallas Yo me imagino Que ustedes en su casa Se están disfrutando Estas presentaciones Y ahora Kiko Junto a Gloria Estefan Es el momento De conocer A nuestro siguiente artista Porque señores Aquí el ritmo continúa Con ustedes Celia Cruz Yo me llamo Celia Cruz Azuga Todo aquel que piensa Que la vida es desigual Que la vida es un carnaval Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Y las penas Y las penas se van cantando Y las penas se van cantando Oye pero que rigo Que sabor Que la vida es un carnaval Y es más pena vivir cantando Ay no hay que llorar 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 Y las penas se van cantando Carnaval, es para reír, no hay que llorar Para gozar, carnaval, para disfrutar Y ir cantando, carnaval, la vida es un carnaval Todos podemos cantar, carnaval, hay que llorar Todo aquel que piense que la vida es cruel Nunca estará solo, Dios está con él ¡Ay! ¡Pero qué rico que es ahora! ¡Sola! Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminen Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pegando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Váyelo! ¡Azúcar! ¡Vaya, pero qué rico! ¡Vamos! ¡Oye, los muchachos! ¡Oye, Celia Cruz, tranquila! ¡Míralo, oye! ¡Que te voy a acomodar por acá! ¡Pérate! ¡No ha pasado nada! ¡Azúcar! ¡Me gustó eso! ¡Eso, azúcar! ¡Todo eso pasa! Todo eso pasa, todo eso pasa Estamos en un... Este es el comeback en vivo, señores Ustedes, todo lo que está viendo aquí Esto es parte del show Y nuestra artista hizo una excelente presentación ¡Y la emoción y la cosa, mira! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dice nuestro jurado? Yo los vi conversando ¡Me están levantando, muchachos! ¡Ay! ¿Qué tú dices, RD? En verdad, en verdad Me transporté a esas fiestas Con mi abuelita en su casa Ese flow, esa alegría Esa buena energía Es importante que transmitan eso en vivo En la pantalla De verdad que es una labor difícil Que tenemos uno tras otro Han venido haciéndolo súper bien Y eso pone contento Porque hay mucho talento Hay mucho talento Y se vive lo que se está haciendo Yo pienso lo mismo Para mí me... A mí me gustó Tiene flow, tiene flow Desde el soundcheck Desde el soundcheck yo estaba como que... Tú no piensas que Gladys también debería participar ¿Eso hablábamos? ¿Genny from the block? Sí, debería ¿Genny from the block? Sí, debería Debería, debería Bueno, vamos a esta temporada de duelos Y yo le tengo una pregunta a Celia Cruz Porque, mi reina Sabiendo que estamos en este momento decisivo Viene una... Unos duelos ¿A ti te gustaría ya enfrentarte a alguien? ¿Ya viste con quién? ¿O lo estás dejando para la próxima gala? A ver qué sucede Oye, yo quisiera Yo quisiera saber que para ver quién es A todos los que vengan hay que meterle azúcar siempre Así mismo, eh Claro, ¿cómo no? Bueno, y es momento de conocer entonces A nuestro último artista de la noche Señores, esto ha sido todo un concierto Y no vos los hago esperar más Con ustedes, Bruno Mars Yo me llamo Bruno Mars I might go This one For them good girls Them good girls Straight masterpiece Silent, violent Livet it up in the city I got chucks on We sail around Gotta kiss myself So pretty I'm too high I'm too high I'm a police and the fireman I'm too high I'm too high I can drag on a retirement I'm too high I'm too high I'm too high Say my name You know who I am I'm too high I'm a bad I'm too high Girl, I said to Honolulu Girl, I said to Honolulu Girl, I said to Honolulu Cause sometimes fun don't give it to you Cause sometimes fun don't give it to you Sometimes fun don't give it to you Saturday night, we in the spot Don't believe I just want you Come on Don't believe I just want you Don't believe I just want you Don't believe I just want you Hey, 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 oh K4G, in case you've ever heard I'ma tell you something, boy Come on Say it Fellas, come on Fellas, jump on it Feel sexy, sexy and lonely If you're friggin' on it Don't break anybody Come show me Come on Dance, jump on it Feel sexy, sexy and floaty Whatever she said I don't give it to you Don't believe I just want you Come on Uptown Funk You Up Thank you. Wow, Bruno Mars, vaya manera de cerrar este cuarto comeback. Yo veo que estás un poco, wow, mucho baile, mucho baile. Todavía estoy activado, quiero más. ¿Estamos bien? Perfecto, vamos. ¿Cómo te sentiste aquí en el comeback? Siempre me siento bien estar acá. Siempre estoy feliz, siempre estoy contento de dar un show. Eso es lo que vimos hacer. Oye, vamos a ver qué dice el jurado. Entonces, por acá los vimos también bailando. Ustedes no tienen queja que aquí han tenido todo género musical, han bailado, han gozado, los he visto ahí conversar. Ya se acerca la hora, así que quiero escuchar los comentarios. Sí, sí, sí. A mí me gustó la presentación. Hasta ahora nadie ha fallado. Ahora nos tenemos que poner de acuerdo porque es complicado. Siempre he dicho que bailar y cantar a la vez, y sin público es un poquito más complicado porque el público te da como esa vibra y esa energía. Al tener un público más pequeño, yo sé que es más complicado porque tienes que dar la atención como si tuvieras más público. Pero sabemos que la gente de la casa lo está tripeando y yo lo estoy tripeando, así que no tengo ninguna queja. ¿Qué es? Súper presentación, mucha energía, eso es importante. Tenía el traductor ahí pendiente, buena pronunciación. Estás para hacer varios comerciales de zapatos escolares. Métele mente a eso. Hay un mercado bueno, todo eso suma. Hay un mercado bueno. En verdad, como dijo K4G, han sido todos fascinantes, espectaculares y a la hora de liberar, vamos a tener un gran trabajo. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mientras nuestro jurado ya se pone de acuerdo porque ustedes recuerden que tenemos dos. Aquí está K4G y RD Maravilla. Y muy pronto vamos a conocer a quién ellos le van a dar este Comeback Pass. Es momento entonces ahora, Bruno Mars, de ver cuáles fueron los mejores momentos de la noche. Vamos a verlos enseguida. Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al con mancha. Yo que te tenía siempre a mi lado, el día menos pensado, tú te me fuiste de mi lado. Que no hay, que barbaridad, que barbaridad. Y yo sin moverme del mismo lugar. Bueno, ya vimos los mejores momentos de la noche y ahora sí, señores, la hora cero. Vamos a conocer qué opina nuestro jurado, cuál de ellos. Entonces va a ser el que va a obtener el Comeback Pass. Pero primero que todo, tengo que decirles algo, chicos. Me dicen el por qué, recuerden muy bien, el por qué. No me digan el nombre. Y al mejor estilo entonces, de yo me llamo, le dicen tú, si te llamas y el nombre del artista que ustedes escogieron. Ahora sí, K4G, RD, ¿están listos? Cuéntenme por qué es el escogido o la escogida. Bueno, ¿cuál es la cámara? ¿Cuál es la cámara? Bueno, le estaba diciendo a mi compañero y colega aquí que... Nosotros estamos... Nosotros escuchamos cómo cantaron todos. Escuchamos, vimos cómo estaban vestidos, vimos la interpretación. Pero también tenemos que tomar en cuenta que como es un programa televisivo, donde hay que impresionar a más gente de la televisión a los que estén dentro de... Y tenemos que también saber cómo pueden desenvolverse en el show de cuando entren. No solamente aquí. Entonces estábamos como haciendo check, como que quién puede tener un mejor show si se lo devolvemos. ¿Me entienden? Entonces aquí quedamos en la misma conclusión, el caballero y yo. RD, ¿qué es lo que más te decís? De verdad que como dijimos, mucha energía, muy buena proyección, buena interpretación. No es fácil bailar, cantar, parecerse, pero deliberando y viendo futuro y viendo el potencial de... Influyó también un poquito en la decisión que tomamos juntos. Ok, ahora viene entonces la siguiente parte. Espero que lo hayan ensayado, muchachos, aquí. Al mejor estilo de Yo me llamo. Ok, vamos a hacerlo. Lo ensayamos, lo ensayamos. Vale, vamos. Ahí está. Espérate. Tú sí te llamas... Tú sí te llamas Celia Cruz. ¡Wow! Eso, felicidades Celia Cruz. Y de esta manera te conviertes en la que gana este cuarto comeback. Y ahora tengo que preguntarte, rapidito, ahora que vuelves al escenario de los sueños, ¿qué puede esperar el público de ti? Bueno, voy a preparar mejor, mucho mejor, a Pulilor, mucho más el personaje para entregarle todo, todo lo que puedo. Usted sabe que me gusta mucho bailar, me gusta mucho la música, me encanta el azúcar. Y voy a brindarle todo eso al público en Yo me llamo, claro que sí. Bueno, las primeras palabras de Celia Cruz y de esta manera se convierte en la ganadora de esta noche. K4G RD, gracias por acompañarnos. Sabemos que tienen sus agendas apretaditas, pero aquí estuvieron con nosotros y a ustedes en sus casas. Los invitamos a que sepan que desde ya, señores, en este momento quedan activadas todas las menciones que tienen con el hashtag más móvil y el nombre de su artista favorito. Hashtag más móvil Frankie, hashtag más móvil Shakira, hashtag más móvil Gloria, hashtag más móvil Bruno. Y de esta manera, señores, nos despedimos de este cuarto comeback. Gracias por conectarse y ya saben, ahí tienen que activarse con sus hashtags hasta el domingo a la medianoche. Chao. Ey, acá te recibimos con 14 días de data ilimitada. 30 días de WhatsApp gratis. Más data para compartir por solo 5 palitos. Ey, tú sabes cuál es la que es. Por eso, ven, ven, vente pa' acá. Ey, no lo pienses más y ven a más móvil. No.